Hola, camaradas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Ya hay un equipo de la MLS en semifinales de la Conca Champions. El New York City perdió en Guatemala, sufrió muchísimo, pero finalmente el global le alcanza. Ya hay un equipo de la MLS en semifinales y podrían ser cuatro. ¿Cuál es el panorama para los equipos mexicanos? Hoy dos entran en acción. Los Pumas con un 3 a 0 adverso frente al equipo de Nueva Inglaterra van a tratar de hacer el milagro en Seúl. ¿Por qué milagro? Porque si les hacen un gol, necesitarían ellos hacer cinco, porque el gol de visitante sigue imperando como primer criterio de desempate. Se ve difícil que los Pumas no reciban un gol, pero bueno, Seúl tiene magia y estos Pumas podrían de a poco, sin alocarse, porque tienen que ir dosificando, ¿verdad? Su posición territorial, no se pueden exponer, tienen que ir viendo cómo avanza el reloj, si consiguen uno, los primeros quince minutos, no desbocarse, sino entender que ese gol que les pueden hacer es el que resuelve todo. Y Nueva Inglaterra tendría que apostar a eso, ¿no? Ir con todo para buscar un gol, aunque le hagan dos. En fin, los Pumas necesitando su mejor versión futbolística se ve complicado. Cruz Azul va a montar a la tensión, tres grados centígrados, ese no tendría que ser un gran factor. La cancha artificial puede ser que sí, a Cruz Azul normalmente no le va bien en Tijuana, que es un equipo que maneja esa superficie. Cuidado con los botes, las líneas tienen que estar juntas, jugar en bloque, tomar buenas decisiones, buscar el juego aéreo, que además Cruz Azul lo está manejando muy bien. Ya lo dijo Juan Reynoso, el lobo ya llegó y el lobo está grandote. Muchos no quieren ver lo que pasa con la MLS, pero en esta edición podrían ser los cuatro semifinalistas de la MLS. Desde el 2005, México no ha dejado de ganar este campeonato. Hay un par de editorias de Estados Unidos ya en el tiempo, con otro formato y otro nombre, así es que no sería nada nuevo. Y bueno, León la tiene también súper complicada porque va a casa y tiene tres de desventaja contra un equipo que es muy competitivo, que tiene mucha calidad, el Seattle Saunders. Si la lógica se impone, estarían avanzando tres equipos de la MLS y Cruz Azul. Pero la máquina tiene que olvidarse de ese gol de ventaja que llevó en la cancha del Estadio Azteca. Y Juan Reynoso también tiene que olvidarse de experimentos. Hoy tendríamos que ya ver con toda claridad para él quiénes son los once titulares, tomando en cuenta la salvedad de los lesionados. Este Cruz Azul tiene que ser paciente, inteligente, pero no conservador. Cruz Azul no puede especular. Si Cruz Azul sale a cuidar ese golecito, se va a llevar una muy triste noche. Cruz Azul tendría que ir a buscar el partido, me haces uno, te hago otro, y no estar jugando con el ábaco y especulando con ese marcador y contragolpeando. Me parecería una muerte agónica provocada si es que Cruz Azul sale con esta postura un poco timorata. Claro, a veces aunque uno quiera salir, el equipo de enfrente tiene lo suyo y este equipo de Montral tiene una gran capacidad física y tiene jugadores individualmente dotados como los mejores de la CONCACAF. Hay dos o tres que son extraordinarios. Tiene un plan táctico del que no se sale su entrenador y que es muy eficiente. Prueba de fuego para Cruz Azul. Pumas necesita el milagro, lo mismo que mañana el león. ¿Qué opinan? Cambio y fuera. Un abrazo. lynon. lynona, me